No hayas Tanto que he vivido sin saber de ti Y me sentí, me imaginé Ya ya estando reunida para el cielo Y me buscaré, y me encontraré La vida es así Ya no es, me sobró ninguna lágrima Y me faltó, me dejó con el ritmo No, no voy a que ser, nunca va a ver más Lo quiso para que me quiera más No tuve que estar más cerca para ganarme Comenta que tú fuera mi felicidad Ahora que seré mi fuerza Me cura de mis penas, mi cama, mi necesidad No tuve que estar más cerca para ganarme Comenta que tú fuera mi felicidad Ahora que seré mi fuerza Me cura de mis penas, mi necesidad Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ¿Por qué no llegaste más de ti? Hoy soy esto, nada más No, 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 no No toqué mi vida Sin saber de ti Y te hice Me necesito Te imaginé Ahora es tan real Que te quiero amar Así que te puedo amar Quieres de ti Junto a mí Eres mi tiempo mía Y que no te quites Le iré Oh, lléveme a mí 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 No tuve que estar más cerca para ganarme Comenta que tú fuera mi felicidad Ahora es tan real Y pascará Me necesito En primer lugar Y pascar Tómalas Bello Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya que me Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal!